Así fue como se enfrentaron elementos del ejército mexicano y familiares de cinco jóvenes, presuntamente asesinados por los militares, cuando viajaban a bordo de una camioneta en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En redes sociales se difundieron estos videos, donde se ve cómo los civiles arremeten contra los militares con golpes y pedradas para que se retiraran de la zona, donde pretendían retirar la camioneta donde ocurrió el multihomicidio. En una grabación se observa a un grupo de gente agrediendo a gritos a los uniformados. Uno de ellos es detenido por otro para evitar que golpee al militar. También se ve a una mujer gritándoles mientras los apunta con el dedo. Segundos después logran tirar al suelo a un militar, al que patean en repetidas ocasiones. En ese mismo video se ve que otro elemento se encuentra en el suelo rodeado de varias personas. Más tarde se comienzan a escuchar disparos, lo que provoca que los manifestantes se dispersen buscando refugio. En otro video se observa a un grupo de militares disparando en repetidas ocasiones al aire para dispersar a las personas. También llegan al lugar dos vehículos, a donde suben a algunos de los uniformados lesionados. A gritos, un militar ordena a algunos periodistas que se encuentran grabando que se retiren, mientras era retirada una camioneta de color blanco. Resultamente la misma donde viajaban los cinco jóvenes agredidos. En otro momento de la grabación, tres jóvenes menores de edad discuten con el mismo número de militares. Uno de ellos tira con fuerza un objeto al suelo, mientras que otro comienza a disparar, lo que hace retroceder a los jóvenes. Lo anterior provoca el terror entre los presentes, quienes gritan y se alejan, aún discutiendo con los militares. Cuatro días después de que ocurrieran los hechos y ante las querellas interpuestas por familiares de las víctimas, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que los militares sí dispararon en contra de una camioneta pick-up con siete hombres a bordo en Nuevo Laredo, donde cinco personas fallecieron, otra resultó herida de gravedad y uno más se reporta ileso. Informó que hay un diálogo abierto con las familias por conducto de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena para brindar las atenciones que corresponden en este tipo de casos, así como la coordinación con la Fiscalía General de la República a efecto de colaborar con las indagaciones y diligencias para la integración de la carpeta de investigación.